La fábrica textil Debeis entrar ahí Porque hay muchos pozos Vale Además, se cuenta una leyenda sobre la fábrica ¿Nunca os la han contado? No ¿Y queréis conocerla? Sí Bueno chicos, pues aquí tenéis la puerta de la fábrica ¿Vale? Sabéis que hace muchos años Vivía un mendigo Que le llamaban el caracolero Porque se dedicaba A coger caracoles en las huertas Y a venderlos en los mercados No Pues mira, es un señor Y siempre iba con su saco Iba con su saco así cargado en la espalda Y la gente decía Que si en ese saco llevaba un tesoro ¿Y dónde lo escondió? Pues dicen que lo escondió en el río Chicas, chicos Tenemos buena idea Que nos ha ocurrido que podíamos ir A buscar el tesoro de caracolero Pues vamos a intentar convencer a nuestros padres Pues vamos al galito El galito bienvenido en la brigada de Luis López Tuvo de categoría Va, está en galo Deja el teléfono Siempre estás igual Papá, papá Papá, papá Necesita Eh, hemos pensado en ir a buscar el tesoro del caracolero Necesitamos vuestra ayuda Necesitamos vuestra ayuda Pues aquí en internet no sale nada del caracolero Vamos al río con el tío Sam Cogemos un pez y le damos pan Luego lo coge el tío Miguel Y se lo fría la sartén Vamos al río con el tío Sam Cogemos un pez y le damos pan Luego lo coge el tío Miguel Y se lo fría la sartén Anolo, la cosa no pongo Tú no llevarás otra cosa más o quizás por ahí Vamos, yo voy a llevar en el coche Vamos Pero Manolo ¿Qué has hecho? Vaya, hemos liado ¿Qué has hecho? Mirad lo que he encontrado ¡Es el tesoro del caracolero! Vaya chasco, el tesoro del caracolero Tanto hemos hecho para encontrar un móvil viejo Al menos hemos limpiado el río ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.